Así es, además nos traes información de Alejandro, ¿no? Sí, porque Alejandro Fernández, chequen, compartió muy orgulloso como Cayetana, su nieta, ya puede montar sola a caballo. ¿Qué les parece si vamos a ver este tierno momento? Vamos, pero ¿por qué? No, ya. Ya sola ella. Ay, qué chiquitina. Pobre caballo. Pobre caballo, no va a poder con tanto peso. Esa Cayetana está piernuda y gordita. Pobre caballo, ha de haber sentido el peso de la Cayetana. Ay, es hermosa Cayetana, ¿no? Un beso a toda la familia Fernández, que al parecer ya están viendo un poquito más la luz, ¿no? Exacto, y ahí viene otra nueva de Alex Fernández Jr., porque va a tener una niña también. Muy bien.